Queridos hermanos y amigos de la diócesis de Vitoria, tenía muchas ganas de felicitaros la Navidad. Es mi primera Navidad entre vosotros y siempre la certeza de este niño que nace llena la vida de esperanza. Qué suerte poder compartirla ese año juntos. Dice Ortega Gasset que si Dios se hizo hombre, ser hombre y ser persona es lo más grande que se puede ser. Y desde luego esto cambia la suerte humana en el sentido de que lleva a la naturaleza humana a una dignidad que es divina. Los santos padres también lo dicen. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Nadie como los cristianos tenemos tantos motivos para creer en las posibilidades humanas de cada persona. Y por tanto nuestros motivos de esperanza los podemos compartir porque no nos los inventamos. Es Dios el que se hace uno de los nuestros. y comparte nuestra suerte. Dios que en su bondad no queda lejano a las situaciones humanas sino que nos acompaña desde adentro. Es una certeza que la podemos compartir. Me gustaría en primer lugar con los que más necesidad tienen. Los últimos, los que están pasando lo peor, la gente que está en paro, los que sufren en cada familia por la enfermedad, nuestros inmigrantes, que efectivamente en esta Navidad puedan tener la certeza de que no están solos, de que compartimos lo mejor de lo nuestro, en lo humano, en lo divino, en lo espiritual y en lo material. Soliona, eta eguerrion, darrui.